Entonces, ay, qué buen foco, hijo, qué alegría. Muchísimas felicidades. Muchas gracias, chicos, que yo sabéis que siempre salgo, ¿cómo no voy a salir? Pero que estoy muerta de frío y que estoy nerviosa parece mentira con la de fiestas que tengo que esté nerviosa con estas. ¿Pero va a haber alguna sorpresa hoy, Bibi? Sorpresas no creo. Amigos que vienen, celebración, una fiestita, habrán algunos amigos que canten, que bailen o que hagan lo que sea. Yo no sé lo que van a hacer porque todo es sorpresa. Tan sorpresa que ni yo misma la sé. ¿Y alguno en especial, Viviana? ¿Eh? ¿Algún amigo en especial? No, los amigos todos son especiales. Tener un amigo es un tesoro. Tener tantos, haber corrido tantos años, haber conocido a tanta gente, haber compartido tanta vida, tantas emociones, tantos bajones, tanto de todo, es un regalo de la vida. ¿Y qué le pides a la vida? Ahora son 70, ¿no? 70, 70, lo mismo que tengo ahora, ganas, ganas, muchas ganas. Y ahora, con todo el éxito que tienes, todo lo que has vivido, ¿qué le dirías a esa Bibi de la infancia? Lo mismo que le dije entonces, confía en ti. Yo siempre he tenido una enorme confianza en mí, en las cosas que he querido. Tengo la fortuna de haber elegido una vida y que me haya salido bien. Porque no siempre cuando elegimos las cosas salen bien. Pero por cosas de la vida salió bien. Con las mismas circunstancias todo podía haber salido mal, ¿eh? Quiero decirte, me la jugué toda. Siempre jugué la ruleta rusa. Me tocó que no me diera el tiro. ¿Y tú eres de las que se quedan con lo bueno? Yo siempre me quedo con lo bueno. Yo pienso que aquellas personas que te han hecho felices en algún momento de tu vida no se merecen el olvido, con independencia de que ya no estén en tu vida. Y tienes ganas de enamorarte, Bibi, y que mañana... No, quita, 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 chapa ya. Digo con los ensayos lo que me quiere meter en otro lío. No, no, estoy bien como estoy. Ahora mismo estoy centrada en el trabajo. Tengo mucho trabajo. No todo me cabe en estos momentos. Estoy como Matrix, que me pasan las balas así. Me entiende y me traspasan. Pero no, yo creo que estoy en un buen momento. Tengo mis perros. Estoy loca por llegar a casa. Y acabo de llegar. ¿No te gustaría en un futuro, Bibi? En un futuro. El futuro, mira, el futuro es mañana. Sí llego. Pero después el futuro no se sabe. El futuro te puede deparar cualquier cosa y yo siempre estoy dispuesta a lo que sea. La vida cuando te quiere sorprender, te sorprende. Más allá de lo que tú desees. Qué buen fuego tenía. No lo quites. Era buenísimo. Y hablando de amor, que ha salido una noticia de última hora, no sé si mañana igual lo comentáis en el programa, que es que Carlos Constancia, el hijo de Mar Flores, que está saliendo con la hija de Terelu, con Alejandra Rubio. ¿Qué te parece? ¿Se han visto unas imágenes de ellos besándose? Pues es que de eso no puedo opinar nada porque no tengo ni idea. ¿Pero te gusta la pareja? Pues es que yo no me acuerdo muy bien de Carlos Constancia. Conozco a la hija de Terelu perfectamente porque la veo por la tarde. Y a él, que tenemos que cortar. Que os quiero mucho. Que me alegro mucho de que estéis aquí. Que gracias por seguir viniendo a recibirme siempre y con tanto cariño. Que me siento enorme más agradecida a los medios. Que sabéis que os quiero. Y ya está. Y nada más. Que me voy a meter para adentro. Muchísimas gracias. Disfruta muchísimo. Me voy a emborrachar un poquito. Ni que sí. Gracias. Gracias, corazones. Gracias.